bienvenidos a tierra soñado un grito en la ciudad y bienvenidos a sesiones en una coproducción con misiones online te volvemos abrir las puertas de nuestra casa las puertas de nuestro estudio para mostrarte cómo trabajan las bandas cómo se gestan sus grandes ideas hoy abrimos nuevamente nuestras puertas para traerte el blues una colección de pequeñas historias llevadas a la música que de seguro te van a hacer bailar hoy en sesiones en tierra señor un grito en la ciudad y en una coproducción con misiones online llega cristian benítez parecía como era ayer el aroma al café levantarme temprano con la radio en el mismo real esperando el maldito colectivo subir y chocar las mochilas intoxicándome con cada perfume que tuve que respirar a veces extraño esos momentos quisiera volver el tiempo atrás pero ya no me quejo todavía puedo respirar todavía puedo respirar las noticias en las noticias en la tv el pronóstico no me quejo otra vez los goles del partido que ayer no los pude mirar a veces extraño esos momentos momentos tan lejos de mi realidad pero ya no me quejo todavía puedo respirar no me no me quejoRadio no me quejo todavía Parecía como era ayer 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 Parecía Parecía como era ayer Y te enteras de todas nuestras novedades Y de nuevas sesiones Nosotros nos volvemos a ver la próxima Obviamente acá en Tierra Soñada Un grito en la ciudad Y en una coproducción con Misiones Online Chau chau Viva 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 Gracias.